Muy buenas gente, bienvenidos a este vídeo sobre la medicina melatonina donde veremos qué es, cómo actúa, usos que tiene o para qué sirve, dosis, efectos secundarios y mucho más. Comenzamos. Primero de todo, ¿qué es la melatonina? Bueno, es una hormona producida en nuestro cerebro, especialmente a nivel de la glándula pineal y su producción y secreción se realiza en función de nuestro ritmo cardiano, esto es, nuestro ritmo sueño-vigilia, por tanto va a afectar nuestra calidad del sueño, disminuyendo el tiempo que tarda en quedarse uno dormido, también mejora la calidad subjetiva del sueño y también mejora la funcionalidad diurna, ¿de acuerdo? Otras funciones en las que influye la melatonina es que tiene efectos positivos sobre el sistema inmunológico y también es un potente antioxidante. Bien, pues este principio activo se comercializa en comprimidos y también con el nombre comercial de circadín 2mg. Y digo esto porque en la Unión Europea, cuando la melatonina es de 2mg o mayor, se necesita receta y cuando es de menos se considera un suplemento y por tanto no necesita prescripción médica. Sé que en otros países, o incluso por internet o en el volario, se puede conseguir con más concentración, pero en este vídeo nos centraremos en los comprimidos de 2mg. ¿Para qué sirve la melatonina o el circadín? Bien, se aplica en forma de monoterapia, es decir, que va a ser este principio activo nada más el que se va a consumir y sirve para tratar a corto plazo el insomnio primario, que esto es la dificultad para conciliar o mantener el sueño que dura al menos un mes, ¿de acuerdo? Y que provoca un malestar significativo y que no se debe a otro trastorno del sueño, ¿de acuerdo? O a otro trastorno mental o físico. Y esto es para pacientes de 55 años o mayores. Y os explico el por qué. A continuación vais a ver una gráfica donde hay una línea horizontal negra en torno a los 90 pico gramos. Bien, pues esta es la cantidad de melatonina que tiene que producir el cerebro para poder alcanzar bien el sueño. Me refiero a los 90 pico gramos. Bien, pues cuando tienes aproximadamente 55 años, este estudio revela que la producción baja de esta cantidad de los 90 y por tanto te puede costar más conciliar el sueño. Otros usos que se le puede dar a la melatonina es para combatir el llamado jet lag o para prevenir las migrañas, también se puede. También para tratar la intranquilidad o el nerviosismo asociado al abandono de tabaco o bien para prevenir las quemaduras solares. En cuanto a la dosis de circadino de melatonina, decir que este video es meramente informativo y no sustituirá instrucciones médicas. Para tratar el insomnio primario, será una dosis al día, ¿de acuerdo? Y se tomará una o dos horas antes de acostarse y después de haber ingerido algún alimento. Esta dosis puede mantenerse durante 13 semanas, ¿de acuerdo? Repito, esto solamente es para el insomnio primario. En cuanto a la duración de este medicamento, va a estar actuando en nuestro organismo de 8 a 10 horas, porque es de liberación prolongada, pero los efectos los empezaremos a notar a los 45 minutos de tomarlo por vía oral. En cuanto a la sobredosis de melatonina o qué efectos secundarios tiene esta medicina, te recomiendo ver el siguiente video, que te aparecerá a la derecha. Gracias por ver este video, dale un buen like si te ha gustado, compártelo con gente que pueda interesar y deja algún comentario. Gracias, nos vemos, chao.